Hoy Vélez enfrentó a Olimpo y le ganó por 3 a 0 con dos goles de Gonzalo Vergesio y Fabián Cubero por la fecha 10 de la Superliga Argentina con el arbitraje de Pablo Echavarría. Quedate acá en Vélez TV para ver el compilado del partido y las declaraciones de los jugadores. La gira se juega en todo el 6 de la categoría 10 de la Superliga Argentina con ambas campeones de su torneo. A los 79 años falleció Roberto Molina, histórico matajista de Vélez, campeón del mundo con el cortín en el 94. Con la selección Argentina-México, 83. ¿Dónde está Vélez? En el terreno de juego. Vamos al Fortín en cancha de blanco. Vélez vestido de Vélez. Arranco el partido aquí en Lidia. Me queda ahora Andrada, la tira el mono Varga, la pone, le pega en el taco Andrada. La tira Federico, está a la puerta, la pega Andrada, abajo, abajo el gol Morini. Vendrá el centro de Robert Tone, viene el centro pasado por arriba, justo para sacar la milla nueva. Le queda el mono Varga, le pegó Varga, descachetada, desviado. Venga por la baja ahora para Nico Domínguez, quiere tocar de primera para Cristaldo. Venga los dos pies para adelante, Vélez, deja seguir porque la tiene Robert Tone. Abre para el mono Varga, me gusta, en cancha, mono le pegó el arco, por arriba. Por arriba del travesario, el remate de Vargas. La tiene Varga, le pegó Cufre, viene el centro por arriba, lo llevaba de la fuente. Muy bien, cuando marca el final, el árbitro del partido, del primer tiempo, aquí en Linear. Arrancó el segundo tiempo. Frente a Churri, la tira por el medio, el mono Varga, va Varga, la levanta por arriba para Nico Domínguez, la peinó para Andrada, está Andrada, Andrada, justo lo sacaba, se la punteaba. Brasil Pantaleone al córner. Y en el centro de Cufre, cerrado el primer palo. Gol, lo que se perdió, increíble, explíqueme lo que se acaba. Se defiende Olimpo con la zona, se mete el primer palo, la peinó, cuida, gol. 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 ¡Cuñoro, Cuñoro, Cuñoro, Cuñoro! ¡El orden para acá! ¡Incantilado, Cuñoro, Pará! Se retiró con la 7, Jonathan Cristal, el primer con Demérez, ingresó con la 9, Gonzalo Bergeschi, sí. Uno, Arias Demérez, se retira con la 8, Federico Andrada, ingresa con la 20, Luis Tumín, amarilla. Queda para amarilla, abre bien ahora para Nico, vamos, dale, dale, dale. Nico abierto por la derecha, mete al centro, mete al centro, por arriba, junto a la sacada de Zutti. Recupera bien ahora Brian, a dejar para Contina amarilla, Contina abierto por allá, Dominguez, juega vertical para Bergeschi, se da vuelta, engancha en el área, se queda Bergeschi, lo pegó a Bergeschi, ¡Gol! 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 ¡Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! Envuelto en aplausos, se retira uno de los mimados por el hincha Fortinero. Levanta la 26, Matías Cervorito Vargas. Ingresa con el número 34, el sube bote primera, Francisco Pancho Ortega. Va grabando por allí, recuperando Pancho. Pancho es Ortega, el pibe que recién debutó, la tiene Topin, la pone para Ortega y va. Meta a sede, Pancho, la pide Vergesio por el medio, va Pancho. ¡Gol! ¡Vargesio! ¡Gol! 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 ¡Otra vez Vergesio! ¡Pero en toda! ¡Todo fue el panche O.T.A.! ¡Bienvenido a primero, pibe! efecto sigma Bueno, Fabián, ¿era un partido para jugar la comuna final y se jugó así? Sí, sí. La verdad que los últimos partidos que jugamos los encaramos como finales por ahí. El partido con Goal de Cruz merecíamos otro resultado. Hoy la verdad que hicimos un buen partido otra vez, pero bueno, pudimos plasmarlo en el resultado que veníamos con el arco cerrado. Hoy metieron gol los dos de más experiencia. Sí, sí, sí. Bueno, también los chicos colaboran, un buen córner de Brian, después un buen desborde de Pancho en el segundo. Así que bueno, entre todos, creo que es la idea de sacar al equipo adelante jugando de esta manera y tratando de tener fortuna y tranquilidad a la hora de finir. Gonzalo volvió muy bien después de muchos partidos sin jugar. Sí, se lo merecía. Se lo merecía porque se están matando los entrenamientos, se matan las sedanas para poder estar bien. No es fácil. Cuando tenés una cierta edad y venís de lesiones, por ahí recuperarte cuesta, pero bueno, esto motiva mucho. El hecho de hacer goles para él es muy importante. Era un rival muy complicado y ganar con una diferencia tan elevada está bueno. Sí, había que ganar. La verdad que hoy necesitábamos ganar de cualquier manera. Si podía ser jugando bien, era mejor, que eso fue lo que intentamos hacer. Después, bueno, los goles vinieron y eso nos va a traer tranquilidad. ¿Se están entendiendo con este cuerpo técnico? Sí, sí, sí. Es un cuerpo técnico que hace lo mejor que puede. Nosotros también estamos haciendo lo mejor que podemos y vamos a tratar de entregarnos al máximo. La magia del gol, me parece que es lo que termina rompiendo el partido, a lo que aspirábamos desde que estamos al frente de este plantel, tratar de trabajar para que el equipo se genere situaciones de gol, que tenga de esa forma más posibilidad de convertir. No lo pudimos hacer en los partidos anteriores, por eso sufrimos y nos fuimos con las manos vacías en los dos partidos. Más allá de una evolución que noté de un partido al otro, de forma progresiva en estos tres últimos partidos, me parece que el equipo fue creciendo en su funcionamiento y hoy la posibilidad de convertir, de pasar a ganar en algún momento el partido nos dio un cambio de perspectiva con respecto a lo que veníamos haciendo. Así que fundamentalmente me parece que a partir de ahí se vio un equipo con mayor tranquilidad, si bien cuando nos ponemos en ventaja tuvimos algunos minutos de zozobra porque nos metimos muy atrás para mi gusto, creo que inconscientemente, después pudimos rápidamente recuperarnos y a partir del segundo gol me parece que el partido estaba controlado. Sí, sí, la idea era que darle minutos, él estaba con confianza, así se expresó, entendíamos que el partido podía darle la posibilidad de jugar, intentar cambiar a los puntas como se dio hoy para que el equipo sea profundo y las cosas o los cambios salieron como uno sueña, lo imagina, así que estoy contento por él, por esta vuelta al gol y me parece positivo y saludable para todos. Hablamos de tener mayor determinación para ir a buscar el partido, el equipo por ahí en el primer tiempo abusó de una tenencia inofensiva, era complicado entrarle al rival, estaba bien parado, cerraba los caminos, no faltó algún cambio de ritmo para tener mayor decisión e ir a terminar mejor las jugadas. Yo les dije que teníamos que salir de cierta pasividad que mostraba el equipo y tener el mayor deseo para ir a buscar el resultado. En el segundo tiempo seguimos insistiendo, creo que fuimos más profundos, habíamos generado ya alguna chance para abrir el marcador. Así que el premio fue el primer gol que a partir de ahí, como decía, empezó a inclinar el desarrollo en nuestro favor. No, yo creo que después de la derrota del otro día, si bien fue muy dolorosa porque teníamos la ilusión de que en nuestra cancha modificar una racha adversa, yo al menos me fui con algunas sensaciones positivas en cuanto al funcionamiento, creo que el equipo había mostrado una evolución y mi obligación era apoyarme en eso y no quedarme simplemente con el resultado. Tuvimos la posibilidad de charlar, de mostrar algunas imágenes que tenían que ver con lo que habíamos hecho, sobre todo las cosas buenas, tratar de ser positivos. Y después el tema de la recuperación, yo entendía que pasaba por una cuestión de grupo, que tiene que ver con la intimidad en sus relaciones. Había algunas cosas que podíamos mejorar, ellos lo entendieron, tuvieron una autocrítica fuerte y hoy estuvimos dispuestos a modificar esta realidad. Así que quiero aprovechar esta posibilidad para felicitar a los jugadores por el esfuerzo, por la entrega y agradecerles lo que han dado en estos 20 días que estamos trabajando nosotros. Sí, es una sensación única, como lo fue la primera derrota en Huracán, algo que estaba descubriendo. Y hoy estoy muy feliz, si bien lo tomo con tranquilidad porque creo que fue una consecuencia de lo que hicimos, no puedo dejar de expresar la alegría y también quisiera aprovechar para dedicar este triunfo, esta pequeña sonrisa a la familia, a la memoria de Roberto Molina. Lo tenía presente y guardado y no veía la hora de poder decirlo, así que me parece que él, desde su lugar, nos acompañó y nos ayudó a lograr este resultado. Gracias. Básicamente tienen características diferentes. Basambera es un jugador más de área que juega por la zona central, tiene similitudes con lo que podía ofrecer Vergesio y Amarilla, por eso en la conformación del banco me incliné por Ortega que tiene otra característica, es un jugador que juega por la banda, rápido, con desborde, algo de lo que pudieron ver en la jugada del tercer gol, así que por eso la elección, pero los dos son juveniles con un gran futuro, yo los tuve este año en quinta división, los conozco bien y por eso entendía que podían ayudarnos. Sí, hace mucho tiempo que estaba esperando un resultado así, de poder disfrutar de esta felicidad, se venía negando, me estaba preocupando, sinceramente, y es un alivio poder vivir este momento, solamente intento disfrutarlo, como les digo, tratar de estar rápidamente cerca de la familia, de la gente que está siempre acompañando y bancando, y es real que a partir de resultados positivos uno puede pensar en lo que viene, así que si bien no depende de mí, yo lo que puedo decir es que estoy sumamente tranquilo con el trabajo que hemos realizado, creo que eso se ha visto en lo que el equipo entregó, no solamente en este partido sino en los anteriores, así que a partir de ahí estoy muy confiado en que la evaluación sea positiva. Sí, sí, es un momento complicado, el resultado del otro día nos llenó de preocupación, pero en todo momento, como dije anteriormente, me aferré a lo que habíamos entregado en el último partido fundamentalmente, en el funcionamiento, en lo que los jugadores intentaron hacer y por momentos salió, así que confiaba en poder extender en el tiempo lo que habíamos entregado en el partido con Godicruz y con optimismo, con confianza creí que era posible y por eso la tranquilidad de que el equipo ha ido mostrando una mejoría y ha ido elevando su funcionamiento, así que a partir de ahí uno se permite confiar. Él iba a jugar y en el entrenamiento de ayer sufrió una molestia en el doctor, creímos riesgoso que juegue, la idea es seguramente mañana que se haga un estudio para ver la gravedad de la lesión y lo otro honestamente no depende de mí, hay que ver cuál es la situación en lo que tiene que ver con la transferencia y seguramente los dirigentes nos van a informar si podemos seguir contando con él o hay otro tipo de decisión, pero lo que dejo claro es que hoy nos jugó por una cuestión física nada más y yo creo que Hernán es una grata sorpresa una revelación porque asumió la responsabilidad de jugar en un momento difícil sin muchos antecedentes en reserva por ejemplo que para mí es un banco de pruebas y demostró personalidad y condiciones capacidad para jugar y que la situación no lo sobrepase así que también es un motivo de felicidad saber que un jugador en el que uno confía puede estar a la altura y puede destacarse así que estamos todos muy contentos con él y con el resto de los chicos que han ido acompañándonos que han ido entregando lo mejor y no solamente no tan chicos sino alguna actuación como la de Fabián Cubero que honestamente no deja de sorprenderme el nivel que ha mostrado en los dos últimos partidos nosotros ayudamos ayudamos en lo que podemos pero en estos partidos en este partido pudimos poner la cara y ayudar en cuanto a goles pero los chicos apoyan mucho a nosotros y están creciendo y son muy buenos así que seguramente Vélez le va a ir bien en futuro no lo conocías mucho a Ortega pero te le dio un lindo pase me imagino que también el agradecimiento para él no, seguro lo fui a saludar porque me dio un pase excelente y se nota que la cantera de Vélez es muy importante así que seguramente le va a dar sus frutos al club es jodido que ya termine el torneo quizá hoy sea el último partido porque puede ser que no juguemos así que que nada también nos da un poco de alivio y a tratar de ahora de que tenemos la semana larga de ir trabajando los aspectos que tenemos que corregir y a tratar de llegar contra la luz de la mejor manera sabíamos que teníamos que ganar hoy era un partido de 6 puntos como todos lo dijeron por eso el solo hecho de ganar nos ayuda un montón así que que nada nos alejamos y ahora mantener la cabeza fresca en lo que viene que nada